Elementos de Protección Civil Municipal de Chutetelco atendieron este día un reporte de un masculino que se encontraba en la vía pública en condiciones de vulnerabilidad ante las bajas temperaturas registradas en las últimas horas. Con el apoyo de la Dirección de Salud, Regidores y el presidente municipal, Baltasar Narciso, se le brindó abrigo, alimentos calientes y se contactó a sus familiares originarios del municipio de Xochitlán de Vicente Suárez. Con el apoyo de la Dirección de Seguridad Pública de ambos municipios, se procedió al traslado del masculino y se pactó como punto intermedio de entrega a sus familiares la zona centro del municipio de Zacapuáxtla.